Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Liderazgo también en nuestra sección Seguros para Todos. Por eso hoy nos acompañan los directivos de la Sociedad de Corretaje de Seguros Lebrán. Ellos son su presidente, el señor Francisco Machado, y su vicepresidente, el señor Tony Sosa. Y hemos enfocado el programa de hoy en cuanto al servicio al cliente. Y ahí cabe la siguiente pregunta. ¿Por qué Lebrán, Sociedad de Corretaje de Seguros, que tiene varias décadas sirviendo a todos los públicos interesados en protegerse, tiene la característica, esa fortaleza de servicio al cliente? Quisiera que nos describieran, por favor, cómo está estructurada la Sociedad de Corretaje de Seguros, qué servicio presta, cómo está compuesta, digamos, toda la organización para precisamente brindar esa calidad de servicios. Mira, Rafael, es una muy buena pregunta y es importante que Francisco y yo esa pregunta la contestemos en conjunto. Básicamente, como tú bien dijiste, es primordial el servicio al cliente. Y pregunta cómo estamos estructurados. Bueno, nuestra estructura de servicio está diseñada, y voy a ser redundante en eso, en básicamente hacerle las cosas muy fáciles al cliente. O sea, tenemos nuestro departamento de operaciones, nuestro departamento de reclamos, nuestro departamento de atención al cliente, donde en cada uno de esos departamentos liderazados por un gerente, cada uno y en conjunto se esmeran siempre en estar entrelazados para que la atención al cliente sea integral. Adicional a eso, poseemos un servicio que creo que, modestia aparte, no lo tienen todas las corretajes de seguro, y ahí quiero hacer una propaganda hacia nuestro servicio, a uno de nuestros valores agregados importantes. Tenemos un servicio de teléfono, atención al cliente, 24 horas. Eso nos gusta. Es muy, muy importante cuando un cliente, poniendo un ejemplo fácil, tres de la mañana, una compañía de seguro te dice, no hay clave. ¿A quién llamo? Claro. Cuando tienes un corredor de seguro, una sociedad de corretajes de seguro, que te pueda dar una respuesta precisa, y no solamente una respuesta de que te rechazaron la clave, no, voy a ver cómo te soluciono el problema en este momento. Eso es importantísimo, porque a veces el asegurado, la persona, se ve, se siente desamparada, aun cuando tiene una póliza, tiene esa sensación, y qué bueno que ustedes tengan un servicio de 24 horas para asistir a esa persona. Adicional a eso, bueno, hay unas estrategias diseñadas, para cada cliente, tenemos unas estrategias diseñadas, si tenemos que colocar un personal nuestro en esas oficinas, etc., visitas periódicas, eso es muy importante. O sea, lo que decía Francisco anteriormente, el cara a cara. Yo creo que el cara a cara es algo que no se puede perder en lo que nosotros hacemos. El teléfono es algo muy frío, y si tus relaciones van a ser a base de teléfono, yo no digo que no funcione, no, pero el cara a cara ayuda mucho a que esto se... No, y es muy importante conocer al cliente. Quisiéramos unas reflexiones finales del señor Francisco Machado, presidente de la Sociedad de Corretaje de Seguros Lebrán, en cuanto a la visión a futuro que tiene la Sociedad de Corretaje. Bueno, nosotros seguimos creyendo en Venezuela, nosotros estamos aquí, somos una compañía de servicios ajustada a cada tamaño del cliente, así sean unas líneas personales o sean unas líneas corporativas, nosotros nos transformamos y nos adaptamos para prestar el servicio que se requiere. Evidentemente, en una situación de la cual, como lo hemos mencionado, es difícil, hacemos todo lo posible porque el cliente se sienta satisfecho. Excelente. Bueno, queremos agradecer la visita de los directivos de la Sociedad de Corretaje de Seguros Lebrán, el señor Francisco Machado, quien es su presidente, y también del señor Tony Sosa, quien es su vicepresidente, y colocarles el programa a la orden porque estamos seguros de que hay mucho interés de las personas en mantener su patrimonio, sus bienes, resguardarse, sobre todo en la situación que vive el país, porque es bastante difícil reponer, por ejemplo, un bien en estos momentos. Por eso es tan importante el seguro y por eso existe esta sección Seguros para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos. AXN Fintan Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.